Me encargo a mis cabaveras y ah, quieres jugo, pero si es un chiqueleto, no es un cabavero, es un chiqueleto, es un cabavero, no me acabe de más. Tienes razón, es un cabavero, pero no es chiqueleto, no es chiqueleto. Chiqueleto, en el cabavero, no es un cabavero, chiqueleto.